Música Divididos por categorías, con distintos monitores, profesores y ex futbolistas profesionales, trabajo una serie de talentos jóvenes que sueñan con jugar algún día a lo grande. Unión Española a Portomón en dos meses de actividad ya selecciona alrededor de 100 niños, quienes trabajan en bloques con un método de formación, enseñanza y preocupación de cada detalle. Por eso la Escuela Hispana ya logró la validación de la Casa Central en Santiago, como para probar con algunos elementos que tengan condiciones. Prontamente se realizará la inauguración en Portomón, con presencia de un referente de la institución y ya asegura, también para los menores, la atención kinesiológica y noticional a cargo del CMD, Centro de Medicina Deportiva. Se firmó un contrato por 11 meses, una franquicia, el cual ya está autorizada, tenemos la venia de ellos. Viene a inaugurar lo más probable Pedro Reyes con John Bustamante, que es el director a nivel nacional de la Escuela de Fútbol y Filiales. Hoy día tenemos un recurso humano al cual, en lo personal como director, estoy muy contento. Rodrigo Biligrón, Sebastián Peña, Sebastián Romero, Juan Vidal y Diego Carrillo. Trabajamos en tres bloques. Las categorías 98, 99 y 2000 están a cargo de un gran referente de la zona, nacido en Purranque, pero identificado plenamente con los colores de Deportes Portomón como futbolista. Se trata del ex volante Rodrigo Biligrón, quien no solo se entusiasma con el proyecto, sino además, pretende traspasar toda su experiencia ganada como deportista y hacer de esto definitivamente una profesión que le permita seguir ligado a la actividad luego del retiro. Yo creo que esto es lo mío, tratar de seguir ligado al fútbol, enseñando. Como tú sabes, yo estuve estudiando en INAF el primer año, tuve que congelar cuando volví a Portomón, pero también he tratado de seguir mejorando, especializándome. He tomado los cursos que han venido a hacer la gente de INAF acá a Portomón, por este medio de la municipalidad. Tengo el de monitor nivel A, que vino a ser Lucho Rodríguez en el verano pasado. Y contento de seguir tratando de progresar, de seguir aprendiendo. Toda la experiencia que uno tuvo como futbolista, hay que seguirla reforzando con cursos. Y la idea es seguir ligado al fútbol. Aparte, como tú sabes, aparte de la Unión Española, también estoy trabajando en Alerce, con la delegación Alerce, con igual cerca de 60, 70 niños. Ahí estoy junto a Nelson Villarroel, a Mauricio y la profe Paulina Paredes, que ya llevamos bastante tiempo. Y la idea es seguir ligado al fútbol y seguir ligado a la formación. Yo creo que por ahí vamos y esperemos, como te digo, seguir mejorando y progresando. La mayoría de las captaciones que tiene la Unión Española en Puerto Montt se han realizado a través de los colegios. Y los jugadores que hoy posee reconocen haber llegado por el nivel de sus monitores o profesores, quienes, junto con formar, también tienen la misión de guiar o aconsejar a medida que los jóvenes van tomando decisiones. Bueno, estoy acá porque primero yo quiero ser futbolista, es como mi sueño. Y tengo un profe en mi colegio que me dio como el contacto. Entonces vine para acá y estoy intentando en ello. Sí, es buen trabajo, es exigente, es bueno, sí, sí, uno trabaja harto. Obviamente uno tiene manera harto de su parte. ¿Qué tal los amigos, el grupo que han conformado? El gran grupo, sí, sí, somos unidos y todo. Sí, sí, nos llamamos bien, nos comunicamos y todo. Es muy exigente, creo que es una muy buena escuela, de lo mejor es que he estado. Y bueno, igual es muy bueno tener un profesor que fue futbolista profesional. Y no, muy, muy feliz. Los amigos, hasta ahora he hecho muchos amigos y espero llegar lejos en esto. ¿Te proyectas en el fútbol o los estudios primero? Por ahora mi sueño es ser futbolista desde chiquitito y espero poder llegar a serlo. Y como mi familia dice, siempre me dicen los estudios primero, pero el fútbol nunca se deja de lado. ¿Por qué elegiste Unión Española? Porque fue a mi colegio y me dijeron, anda a probarte y tienes capacidad. Y yo vine y me di cuenta que es una buena escuela. En las categorías más pequeñas, 2000, 2001, 2002 y 2003, está trabajando el profesor del colegio Domingo Santa María y futbolista amateur Sebastián Romero, quien junto al fiato que muestra con sus alumnos en cada entrenamiento, también quiso invitar a los interesados que quieran sumarse a dicho proyecto. Trabajamos los días sábados en Vicorella Sport, acá al lado del colegio de dentistas. Mi categoría comienza a las dos y media, termina a las dos. Se le pide estar 15 minutos antes a los niños, eso es como exigencia. Y nada, pues dejo a todos invitados, a los papás que quieran que su hijo vengan a aprender fútbol, a aprender valores también a través del deporte. Aquí los vamos a acoger bien, vamos a trabajar bien y no tengan la menor duda de que ellos van a estar en buenas manos. Bien, ahí cada rato nos alienta y nos hace esforzarnos la mayoría para ser mejores y tener bien condiciones físicas. ¿Y en su colegio juega? No, porque es que justo los horarios para entrenar son los mismos de los de acá, entonces no me da el tiempo para... ¿Y cómo llegaste a Unión Española? Es que a mí me llegó una solicitud por Facebook y ahí yo la acepté y le conté a mi papá y el tiempo después me inscribí. ¿Qué dicen los papás que estés hoy día en una escuela de fútbol? ¿Te apoyan? Sí, me apoyan al máximo para que dé lo mejor y para que llegue algún día un equipo grande. ¿Y por qué equipo te gustaría jugar? Colo-Colo. ¿Y tú en qué posición juegas? Yo de 9 y medio. ¿Qué jugador de la selección te gusta? Selección Alexis Sánchez. ¿Y por qué equipo te gustaría jugar? Colo-Colo. ¿Qué tal los amigos de tu categoría aquí en la escuela? No, bien, simpático y buena onda. Unión Española en Puerto Montt ya está en marcha con entusiasmo, seriedad y con la idea de mantenerse en el tiempo. Ese tiempo que por estos días niños y jóvenes lo ocupan para la práctica deportiva y alimentar con esto un sueño que cada fin de semana vale la pena vivir. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!